¿Están de acuerdo a cómo esté el riesgo de COVID en cada entidad, si se planea esto o va a ser general? Es general, es un acuerdo del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país, hay condiciones para eso y ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales. En el caso de Sonora tenemos el compromiso de ampliar el programa. La escuela es nuestra, para enviar apoyos a las sociedades de madres, de padres de familia y que esos apoyos se utilicen para limpiar la escuela, para pintarla, para arreglarla, para que si falta agua, si están mal los baños, se arreglen, que esté en condiciones la escuela. Aprovecho para convocar a todo el pueblo de México. En especial a las madres, a los padres de familia, que ya empiecen a organizar, que nos ayuden en esto, desde luego con las maestras, con los maestros, que todos ya empecemos los preparativos para el regreso a clases. Que no nos reunamos una semana antes, sino con tiempo, que ya empecemos a tener reuniones, que las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela para ver en qué situación están las aulas, hablar ya con las maestras, con los maestros, que nos ayuden, de modo que cuando iniciemos sea general. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, a maestros, al personal educativo, porque está demostrado de que la pandemia afecta más a las personas mayores. Ya para entonces vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores, a todos, incluso no sólo mayores de 60, ya mayores de 50 años, la gente mayor, ayer llegamos al 41 por ciento del total de vacunados mayores de 18 años. Entonces, como no vamos a tener escasez de vacunas, al contrario, vamos a tener más vacunas y estamos vacunando en promedio 500, 600 mil personas diarias, se va a seguir avanzando en la vacunación. Ya los maestros están vacunados y en el caso de los niños y en el caso de los jóvenes, cuando hay contagio los riesgos son menores. De todas formas, vamos a estar orientando. Voy a pedirle a los médicos de todas las dependencias del sector salud. Quiero que pediatras y especialistas vengan aquí conmigo una vez a la semana. Esto no son los directivos, sino los médicos que han atendido ya a niños y a jóvenes, adolescentes con COVID. Para que ellos desde aquí orienten cuál es el tratamiento, que funciona, por qué no hay riesgos, cómo se comportan los niños, los adolescentes, cuándo están contagiados, qué se puede hacer, cuánto tiempo es el malestar, por qué pueden ser atendidos, con qué medicamentos, cómo se aplica.